Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con alguien que hemos estado mencionando hace algunos días atrás, porque, bueno, es un hombre de medios, porque además tiene una historia, más allá de su cuestión nacional, donde ha marcado un trabajo exitoso. También lo hemos tenido trabajando y hemos sabido de su labor aquí en la comarca. Nos ha tocado en algún momento compartir el mismo medio, y uno se pone muy contento cuando habla con un amigo que ha logrado romper las fronteras producto de su trabajo, de su esfuerzo, de su profesionalidad. Siempre es bueno reconocérselo y ponerlo en valor. Digo, aquellos que luchamos, digo, yo siempre abrazo partido desde la actividad privada para sostenernos en esta profesión, es un mérito especial. Y si a eso lo incorporás como un elemento importante y trascendente, romper las fronteras del pago chico, para la doble. Así que para mí es un gusto, un placer, saludar a un amigo como Elio Carlos Fragosa. ¿Cómo estás, Elio? Gracias por atenderme. No, ¿cómo? Gracias por atenderme. ¡Qué genial! Muy bien, charlando. Yo me alegro mucho de tu llamada, me alegro mucho de estas vías de comunicación que hoy tenemos, como son los canales de YouTube, utilizando las redes sociales, que no solamente... Nosotros somos de la época en donde teníamos la radio, y hoy la radio está en el celular. Claro. Todo está en el celular. Hay absolutamente, y entre ellos está también, por supuesto, la radio, ¿no? Bien, muy feliz. Bueno, y vos, digo esto que le comentaba un poco a la gente que nos sigue, ¿no? La posibilidad, la alternativa de haber podido romper la frontera del pago chico, crecer y tener un lugar importante hoy como relator, nada menos que a nivel nacional. Sí, sí, de muchos años, de mucho esfuerzo. Yo lo escribí en el libro que recorrí cinco ciudades durante ocho años para encontrar una posibilidad de relato, que fue en el 5 Neuquén, que fue muy sorpresivo, que me llamaron un jueves para debutar un viernes, y arranquí desde ahí no paré, desde el primero de junio del año 1986. De ahí, y las temporadas, obviamente, todo lo que fue fútbol, básquet, automovilismo, mucho rally, mucho avión en el rally, vuelta de la manzana, y la llegada a Chubut con el básquetbol. Después, bueno, Madrid, Brown, Germinal, lo que indudablemente se ofrecía como producto desde radios como el EU17 o el EU20 Radio Chubut de Trelew. Pero me parece que lo que quiero decir, en definitiva, es que no es fácil, que no ha sido fácil, y no me ha sido fácil durante tantos años. Yo cumplí 65 el 1 de octubre, casi 40 y pico de radio, y 36 como relator. Y fíjate que puedo disfrutar los últimos tres años, de alguna manera, disfrutarlos en serio, ¿no? Que si te levantas un domingo a la mañana, sabés que desayunás y que te van a pasar a buscar a la una de la tarde por qué hacer Independiente, River, San Lorenzo, Huracán, o La Luz, o quien sea. Me parece que ahí pasa el deleite y el hecho de poder disfrutar. Pero pasaron muchos años también de muchísimos sacrificios. Pero sacrificios que pude, de alguna manera, disfrutar. Alguna vez alguien dijo, no es solamente importante el hecho de haber llegado, sino el camino recorrido. Yo me quedo con ese, con el camino recorrido. Créeme, créeme que me quedo por lo que viví en Roca, en Chipolete, en Neuquén, relatando. Parece que fueron caminos muy lindos los que viví. Muy, pero muy lindos. Y disfrutables. ¿Y por qué te volcaste más para el tema del relato? ¿Te gustaba? ¿Esa era tu vertiente? Sí. En realidad, yo con nueve, diez años, y después, a mí me acercó, me llamó la atención, la radio. Es que yo vivía en San Antonio, y no había televisión. Entonces, bueno, tenés la televisión y yo era un pido inquieto de que me gustaban los medios, porque mi papá, que escribió algún libro sobre la historia de San Antonio, escribió dos, en realidad. Era, el tipo era ferroviario, pero tenía un amor por ese pueblo, o por un pueblo, que era el corresponsal de las radios. Y a los doce años, trece años, un día me dió el teléfono y salí con el Uruguay de Radio 8U dando la información deportiva de lo que se jugaba ese fin de semana. Y a partir de ahí no paré, porque además yo me iba con la radio a dormir y escuchaba, ¿no? Yo se escuchaba Oriental, Carve, las radios del Uruguay que entraban como bomba, el Espectador. Colonia. Colonia, la Copa Libertadores, las transmisiones de la Copa Libertadores. Después los programas de música, como Pedro Aníbal Mancilla haciendo Modart en la noche. Que entraba todo por aire eso. Sí, sí. Yo me escuchaba en la noche y yo quería ser el tipo ese que relataba. Y las transmisiones que más se escuchaban eran las uruguayas. Tanto es así que cuando yo llegué a Buenos Aires en un chat de periodistas, dijeron, che, es uruguayo, ¿no? Y que vino la nueva. Claro, debo tener alguna incidencia en lo que han sido aquellos primeros, los primeros sonidos que me generaron a mí una transmisión de radio. Una transmisión de radio que después traté en lo posible de tener mi propio estilo, que de hecho creo que lo tengo. Pero al margen de esa historia siempre hay una penetración a través de un hecho exterior. Como en este caso fue el hecho de escuchar la radio y escuchando la radio me gustaba eso. Yo quiero ser esto. No locutor comercial. Quiero ser el relator, el narrador. Y a partir de ahí nunca dejé. Es más, yo hice el secundario en San Antonio y mi mamá era la directora del secundario en su momento. Y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no, no, yo voy a ser un relator de fútbol. Ay, con esto de las pelotas, que no sé qué. Y voy, sí, sí, voy a ser relator de fútbol. Y mi papá me daba siempre un acompañamiento. Y fue cuando en el 77 yo vine a Buenos Aires. Aquí a Buenos Aires. Porque consideraba que acá había que estudiar primero algo para cultivar un poco más. La mayoría de las escuelas de periodismo cerradas. No te olvides que estaba en pleno proceso de reorganización nacional. Seguramente, con los militares en el poder. Y la escuela de periodismo era un caldo de cultivo tremendo para ellos. Pero bueno, me las ingerí de todas maneras y empecé a hacer algunas cositas. Me presenté en un casting en Radio Antártida y lo gané. Empecé a hacer centrales informativas. Y yo sabía que a partir de ahí lo único que tenía que esperar era fundamentalmente que alguien me diga, relatar. Y bueno, se dio en Neuquén y a partir de ahí, pero siempre, siempre fui apasionado del relato, de la narración, del utilizar de la mejor manera nuestro castellano. Mirá, yo podía haber dicho en radio, en alguna oportunidad, la palabra carajo. Que podía tomarse como un lugar físico, de barco, ¿no? Yo no creo haber usado esa palabra en 36 años de relato. Jamás usé una burda palabra en un relato y es de tanto afecto y respeto que le tengo a las narraciones deportivas. Créeme, créeme. Cuando yo digo, no sé, en la barrera hay cinco en la barrera, una rémora de almas agitadas. Bien poético. No, pero sí, porque es tan rico nuestro castellano, es tan rico que lo podemos utilizar de la mejor forma. Mi mamá me decía, si vos te levantas en la mañana y te aprendes una palabra que no sabés, una, al cabo de un año son 375. Nosotros manejamos 400, 500, 600, no más de esas, ahí nos movemos en nuestro idioma, ¿no? Y de esa manera podés lograr. Y yo creo que tenía razón. El mamá que era profesora de castellano y literatura, además, yo fui un alumno pésimo, repetí cuarto año, un desastre. Pero, sin embargo, me abracé después al tema de los medios de comunicación y lo hice con una enorme responsabilidad. Por eso tenía un gran apoyo de papá, que me acompañó, obviamente, siempre, desde que yo le dije que realmente me gustaba esto, en serio. Pero, en serio, me gustaba y que iba a ir por todo un resto. Y, bueno, fueron muchos años de sacrificio. Pero también todos estos años lo disfruté, ¿eh? Disfruté en transmisiones, en relatos, lo disfruté realmente. Bueno, pero viste que un poco los que nacimos, yo siempre digo al amparo de la radio, porque de alguna manera nos cobijó, le encontramos ese gusto. Díaz, atrás hablábamos con el Nero Karlovich, recordándote un poco también a vos, como le conté que habíamos cruzado un par de mensajes que íbamos a hablar precisamente en estos días, de lo que era la vieja del U15 cuando nosotros arrancamos, ¿no? Allí estaban Rikaldón y Frinsky, digo, y los tipos iban de saco de corbata a la radio. Y eso era emblemático en función de lo que el tipo producía en el micrófono, ¿no? Y cuánto ha variado eso, ¿verdad? Aparte, con voces identificatorias, vos antes ponías a la radio, decías, esta es el U15. Claro. Ponías a la radio, decías, esta es el U17. ¿Por qué? Porque se identificaban con las voces. Hoy vos mandás a grabar un audio, ya está. Hemos perdido esa identidad. Pero en el nacimiento de estas radios, de todas las que te nombré, nacieron todas en el 63. Sí, sí. Todas en el U15, en el 16, Villa Regina, en el 17, Madrid, en el 18, Roca, en el 19, La Voz del Coma, Bolívar Inter, Radio Chubut, todas. La experiencia mía, el rodaje que yo necesitaba. En el U15 lo tuve con Galo Martínez de Micheli, Gordo Puteira, que hace automovilismo, y el ruso friki, que hace la locución comercial. Esos eran los referentes en ese momento, en el arranque mío. Esos eran los referentes. Los tipos que yo tenía que mirar con mucha atención. Después, bueno, fue menos de un año, en realidad, cuando salió la oferta de irme a el U18, en un paso de que alguien me escuchó, y se no quiere venir en el U18, y ahí arrancó un caminón en el Alto Valle. Pero yo recuerdo, además, el rodaje que me dio la radio en su momento. Claro que sí. Además, bien nació una de mis hijas. Tiene un afecto. La relación Viedma-San Antonio es casi de comarca, también, de alguna manera. No sé, yo siempre digo, viste, el Cóndor, Viedma, Patagones, San Antonio, lo mismo. Lo mismo. Debería ser lo mismo. Debería, además, ser lo mismo, ¿no? Y creo que, como me pasó en el U15, ya encontré un desarrollo distinto en el U18, lo que me permitió tener mi programa de la noche, de 22 a 2, durante cuatro temporadas, que fueron muy fuertes, porque agarré el 82, 83. Claro. ¿Y en qué momento? El movimiento, el enorme movimiento del rock nacional en la Argentina. Sí, sí. Después de lo que fue, usted que aparecía, oír, usó da estéreo, venía toda la trova de los rosarinos, con Abonicio escribiendo, Baglietto, Tirpina-Garré, Los Abuelos de la Nada, Giste. Mirá lo que te estoy nombrando. Sí, sí. Venía este movimiento del rock nacional, lo que permitía nutrir la noche de una manera muy... No había FM, había que pelear con la voz del Comagüe y el U5. Entonces, yo sabía bien que desde roca tenía que trabajar muy bien con el tema de musicalización, en el tema de la conducción. Yo necesitaba tener mucho aire para poder llegar cuando venga la oportunidad del relato con una buena dicción, un buen ritmo, hasta que se dio la posibilidad de hacer la locución comercial para Ricardo y Lucas en básquetbol y la locución comercial para Néstor Francisco Radiboy en fútbol. Entonces, ahí logré un ritmo y una vocalización. Yo estuve en ese paso previo, que a lo mejor no tuvieron otros relatores. ¿Qué me permitió? Dicción y velocidad. Claro, es esencial. Cuando pegué el salto a relatar, yo ya tenía eso. Se entendía de qué hablaba. Y a partir de ahí comenzó mi formación. Pero habían pasado muchos años. Esto para los chicos que creen que se reciben, que te van a llamar de todos los medios y te van a decir, bueno, empieza a trabajar, vas a ganar tanto. Antes, ahora, y va a ser por muchos años, siempre luchas. Bueno, esto es un poco lo que yo le digo a los pibes. A veces, por el día el periodista te invitan a hacer una charla, a dialogar con los pibes del secundario. Y los pibes creen que el periodista la junta empala. Y yo le digo, mirá, si vos tomás el número que hay en el país de los que han hecho alguna diferencia, digo, generalmente es un laburo como cualquier otro y no es para volverte rico, ¿no? No, seguro, que te puede gustar más, que vos estás en un ámbito en donde le gusta a mucha gente. Yo hay veces que me daba vergüenza decir, che, me voy a laburar. ¿Dónde vas? Yo me transmito hoy. Ah, va a la calle. Viste, la respuesta notable es casi nata de la gente. Entonces yo le decía, pará, pará, yo laburo de esto. Yo vivo además de esto. O es algo alternativo, yo vivo de esto. A mí es ir a trabajar, ir a relatar y es ir a trabajar. Cuando vos, al lado mío, disfrutás de un partido, disfrutás de un momento de ocio, para mí no. Yo tengo que tratar a través de las narraciones, del relato, de llevarle un clima especial al tipo que está escuchando. Yo transfiero las emociones. Nosotros somos de esos tipos que transfieren las emociones. Hemos sido embusteros también. Porque seguramente habremos hecho un relato de un partido que se caía a pedazos. Pero yo jamás digo, este fútbol no me gusta o se caía a pedazos. Porque es el sustento mío, el sustento de cada día. Por ahí también, hasta el respeto, ¿no? Bueno, en cuántas cosas coincidimos, ¿no? A mí me pasó que mi hermano, el mayor, yo creo que durante 27 años me dijo, ¿por qué no te buscas un laburo? Nunca creyó en el laburo de la radio. Es como que, ¿qué haces haciendo tres horas de radio? ¿Por qué no te buscas un laburo serio? Eso para los tipos que miran de afuera y no saben que cuando estás tres horas en la radio tenés que laburar 16 horas distintas para, entre la venta y la publicidad, cobrar las relaciones, la información. No, no pasa, puede estar tres horas en el micrófono solamente. No, seguramente. Mirá, el otro día le decía a mi familia, ¿no? Especialmente a mis hijos. Le digo, mirá, la tapa del libro, voy a hacer una copia y voy a ir al cementerio. Claro, está Abel a Vieja. Y le voy a decir, mirá, mirá, vieja, mirá, mirá lo que sobré. Porque me decían que estudié otra cosa. Sin pasión, sin pasión no hay nada, no hay ninguna chance. Y vos me decís, ¿cómo coincidimos? Y coincidimos porque coincidimos en la generación. Nosotros, además, la sociedad fue cambiando, además. Sí, sí. Y nosotros tuvimos que adaptarnos a los cambios de la sociedad. Eso también lo hemos notado. Cambios que han sido vertiginosos, además, ¿no? Abruptos. Yo creo que han sido abruptos. Y en la igual hora hay que pelear, yo más difícil que antes, el tema de la audiencia. Porque el pibe no escucha radio. Y antes nosotros éramos pibes y escuchábamos radio. Seguro. Hoy el pibe no escucha radio. Yo había hablado con chicos, que mirá, vos sos periodista, sí. ¿Qué radio escuchás? No, no escucho radio. Ah, ¿y qué querés hacer radio? Y no, no, es como si fuérse un actor que no va al teatro, viste. Claro, sí, más o menos. Es fundamental. Es fundamental. Y la radio todavía se mantiene y se va a seguir manteniendo a través de los años. Sigue siendo el elemento rápido, el ya, y en el interior, fundamentalmente. Cuando hay fútbol y hay que transmitir qué, ponés la radio, ve quién tramite. Y te enterás. Aunque te fueran pagues al instante, no importa, pero prendiste la radio. Seguro. Además sigue cumpliendo un rol social importante. Y ante la necesidad de una inmediatez, la radio va a estar siempre primero. Por supuesto. Hay radios que han marcado, que tienen encendido natural, superando el 40, 50%, que son las radios, las AM que han marcado a toda una generación. Te escuchan a los bomberos y hay gente que dice, che, ponés la radio, ve qué dice. No hace falta ir. ¿Qué radio? Porque sabes que es la radio, que es la AM, que es la que te va a informar. Bueno, viste cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Acá en Patagones, cuando suena la sirena de los bomberos, la gente busca a Mapuchito, porque Mapuchito sale con los bomberos. Ah, bueno, un detalle. Ese es un buen ancho para saber que pasa lo mismo en Rawson con una radio. La Rawson es exactamente igual. Sale al choque, la información, entonces dice, che, ponés en radio, es FM Bahía Engaño, que está en Rawson Hospital. Claro. Sí, sí, Bahía Engaño es una modificación costera que tiene el ingreso entre el desembarco, digamos, del río Chubut en el mar, en Playa Unión. Sí. Entonces, en ese recodo costero se lo denominó Bahía Engaño. Y en radio toman nombres, justamente, de ese recodo. Bueno, y también, y la radio es, ahí, dice, si pasa algo, taca, ahí vas. Y es así, y es así, esa es la radio. Seguro. Elio, vas a estar presentando tu libro. Contame un poco de cómo surgió la idea de hacer ese libro y el contenido a grandes rasgos de lo que tiene. Empezó en pandemia, viste, tantas cosas empezaron en pandemia. Sí. Que al final yo tenía que dar una alegría a la pandemia. Cuando la radio no había fútbol y había que cubrir los horarios de 3 de la tarde, 4 de la tarde, a 12 de la noche, las coberturas durante el fin de semana, más las tiras diarias de 3 horas. Entonces, empecé a escribir cuentos, cortitos, cortitos, cuentos y, 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 fundamentalmente me pasaban cosas, la muerte de Maradora. Viste, me fui a las 6 de los cuartos de la mañana, porque estaba hasta en 7 cuadras, a Plaza de Mayo. Observé detenidamente todo, miré y escribí. Guardé, guardé, guardé. En el momento que tenía 15, 20 escritos, escritos sobre cosas libres, totalmente libres. Hasta una cuestión de género, de un 9, que, un 9 que había nacido goleador, y entonces pongo los equipos más extraños del fútbol argentino que existieron, Sácale Punta, Tarzán, Pirañas. Había jugado en todos esos, y después se retira el tipo. Y dice, me retiro porque soy gay, y se abraza a un, a un camionero bonaerén. No hubo repreguntas, no hubo repreguntas, y en el día del orgullo gay, el fútbol es para todos. Una cosa más o menos así, ¿no? Claro. El libro tiene, tiene situaciones que, que yo he vivido, no hay nada que cuente que no la haya vivido. Pero, cuando Chipolete jugó frente a Boca, y el Bambi Florea es un gol olímpico, me generó a mí que tenía que escribir algo, porque yo estuve ese día en la cancha. Hablan de años 79, ¿eh? Sí, sí. Y lo recuerdo perfectamente. Y me puse un traje, me vinieron a buscar para hacer notas, porque sabían que yo era de Río Negro, y entonces la voz del Comago, estaba Radibuy y la logro de los dos, relator y comentarista. Y me fui el traje a la cancha de Boca, qué locura. Llegué, ¿sabés cómo se hacía radio? Se empleaba una manguera de 60 metros hasta vestuario. Con la punta, con los dos auriculares. Claro. Obviamente, ¿viste? Se trabajaba de esa manera. Así que hago lo que fue la cobertura, sale el Bambi, le pongo los auriculares, y me ha ido tan bien, yo tenía 19 años, me había ido tan, tan bien, que cuando a la vuelta me reflejo, me figura en un vidrio en el centro de Buenos Aires, me di cuenta que el traje me quedaba bárbaro. Por ahí pasa un poco la historia, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿por qué no juntás todos esos cuentos? Y dije, no, voy a empezar de cero. Entonces, cuando escuchaba a esta gente, ese quería ser yo, la llegada mía a Buenos Aires, las expectativas que tenía, la ansiedad por correr a Lula para ir a la cancha, y bueno, y a poquito voy contando, y después, bueno, paso por el EBU 15, y el nombre a la gente que estaba en ese momento, que voy a Lula 18, y nombro también a quienes estaban en ese momento, rescato a Galo y al Russo Frinsky, en dos fotos, que también los meto dentro de lo que fue el EBU 15, que fue mucho más grande, pero la idea no es hacer la historia de las radios, sino el paso mío. Claro. En Lula 18, igual, los que trabajaron conmigo en Lula 18, después los que trabajaron conmigo en Lula 18, así que tiene como ocho páginas de fotos color que hemos conseguido, de alguna manera, y hay un capítulo que se llama Gracias por Todo, eternamente, y ahí están los que ya no están, en realidad. Sí. Porque me parece que es una forma también de reconocerlo. Así que son 280 páginas, porque la segunda parte, ahí metí los cuentos, y además de meter los cuentos, invité a tres, a tres escritores que hacen cuentos deportivos, uno de Neuquén, uno de Tren Leú, y uno de Comodoro Rivadavia, para que se acoplen cada uno con su cuento, como para abrir el juego, ¿no? Y terminó con una reflexión que tiene que ver, si alguna vez la vida nos lleva al olvido, que alguien recuerde esto. Está muy bien. Che, y vos hablaste del U17, ¿te tocó trabajar? ¿Conociste a Roberto Suárez, no? Por supuesto. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Dice Roberto Suárez. Claro. Roberto Suárez es uno de los... En radio, en radio, las radios AM han tenido siempre un enorme problema, que fue la tarde. Armaban las programaciones hasta ahí, ¿viste? Y a la tarde, ¿qué hacemos? Ponemos a uno de una a tres, el otro de tres a cinco, el otro de cinco a siete. El U17 hace más de 30 años que lo tiene Roberto Suárez a la tarde. Haciendo cotidiano. Sí, haciendo cotidiano. Este gran amigo, el que además compartimos material muy, muy a menudo, porque es un tipo muy generoso, así que tenemos un muy buen contacto y es uno de esos hombres de radio que uno respeta y los tiene como referentes por esto mismo que vos acabas de decir, ¿no? Hay que jugársela para estar en las tardes de la radio. Bueno, se nos cortó la comunicación porque llevamos muchos minutos hablando con Elio Fragosa y estábamos hablando de Roberto Suárez, con quien compartimos muchas cosas y un tipo que es un referente. Y entre otras cosas, digo, hay que bancarse y estar en las tardes de la radio, ¿no? Porque por decirlo en la mañana, es otra historia. Ni hablar, ni hablar. Pero él está feliz en el horario de la tarde porque el horario de la tarde es bárbaro, duerme un poco más. Es un tipo que ama a su ciudad, a la cual hoy es adoptiva, pero es su ciudad definitiva. Y es un tipo que es de radio, es un referente de radio que le solucionó un problema a los que todos siempre tenían problemas en la conformación de la organización de las radios, que era, ¿qué metemos a la tarde? ¿Qué hacemos a la tarde? Pues toda la carne al asador y a la mañana, ¿no? Y Roberto ha sido ese nombre de radio a quien respeto, por supuesto, enormemente. Elio, vas a estar presentando tu libro en Neuquén y después en San Antonio. En San Antonio es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, el viernes 25 de noviembre lo voy a hacer en la municipalidad, en el salón de actos de la municipalidad de San Antonio, que es lo que corresponde a la municipalidad de mi pueblo. Así que voy a tener muchos amigos, hay una cuestión de, no solamente de pasión por la radio, sino de amistad, de muchos amigos, muchos amigos del pueblo, lo de siempre, mis compañeros, del colegio, bueno, los que están, y seguramente se van a asomar muchos carácteres para que puedas ir, para, por supuesto, darte un abrazo y compartir. Y el viernes este, hacemos una presentación en el Salón Center del Casino Magic, en Neuquén, Capitán. Ahí hacemos una presentación. Bueno, seguramente nos vamos a encontrar en San Antonio porque te vamos a ir a acompañar como corresponde. Dale, yo te agradezco enormemente este llamado, esta carta, que es realmente muy linda, que es gente de radio, en definitiva, ¿no? Seguro que sí. Elio, la verdad que un gusto haberte encontrado después de tanto tiempo, lo que necesites a disposición, y bueno, nos estaremos viendo en San Antonio. Dale, un abrazo grande y te espero, un abrazo grande. Abrazo, otro para vos, que estés muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! Un abrazo grande. ¡Gracias! Un abrazo grande.